¡Ocho mil de GP! ¿Cómo es la tío? ¡Mira este man! ¡Mira este man! En el día de hoy mis queridísimos suscriptores del canal vamos a darle ok nuevamente en este servidor todos uno, ¿por qué no todos diez? ¿por qué no otro servidor? Es mi preferido, así que déjenme. Bueno, me borraron, varios me borraron de acá, a ver, excepta Puma ¡Ajá! Yeremi, Chino, Kunza, Chiquillo Bueno, ahí están todos los suscriptores del canal ¡Perfecto! Hoy lunes han agregado lo que es el queridísimo Salón VIP, pero primeramente antes de pasar a lo bueno vamos a ver qué nos da en el día de hoy por el evento, por jugar 15 minutos, ¡Ajá! Médico de Cash ya era hora, 15 veces, ¡perfecto! 30 minutos, Reina de Snyder Red por dos días, hermanos largas, hermanos que tira una... o sea, te alcanza, tira un largo alcance ese lobo al jugar 60 minutos, Hamad Copeta Ahead Judement por tres días Eso sí, vamos a irnos acá lo que es Misión y nos dieron la carta de personaje en modo Destruction, juegan una vez, nos dan el tacto Demonio y al jugar 10 partidas de Destruction y killar en cada una de ellas 10 veces, nos dan a este Reiner Snyder, pero porque han aumentado debía ser aunque sea 5 como... ¡Uyuyuy! está mucho, mucho bueno... es lo que hay vamos a ver en Recompensa del evento si han hecho algo ahí está HS Gómez Gómezcito bueno, HS mmm... no han agregado todavía nada a ningún evento y por fin vamos a ver hoy el evento del Wepe Pack jajaja ¡Cómo me gusta hacerlos ilusionar! ¡Perfecto! no hay nada hasta lo de siempre y... vamos por fin a lo que es Salón VIP ¡Ayayay! como lo han agregado acá, ¿no? Vamos a salirnos, vamos a ingresar nuevamente Y por primer comprador Al recargar 1000 de cash Nos dan las monthly 7 5 veces de cada una Versión humano y Wolves También lo que es Olympic Jackpot Box, Blanca y Amarilla 5 veces cada una antigua y nueva Al gastar 3000 de cash Nos dan lo que es 5 días de Manga Legend y la Ulti Legend Y por 5000 de cash Nos dan al queridísimo Simón Bolívar y San Martín Reur Los especiales por 5 días Eso es para aquellos que recién Es su primera recarga de cash Nos dan el dash original también por 5 días Y medio millón de GP Miércoles Y bueno, vamos a irnos a lo que es semanalmente Y yo supongo que han agregado Al Simón Bolívar y a San Martín Reur Es lo más claro Ahora lo van a vender seguro Al recargar 3000 de cash Bueno, 10 veces de las monthly Dice Humans y Wolves Esa monthly 7 Obviamente la versión número Bueno, es la última Que han agregado Y creo que es la definitiva A menos que haya una monthly 13 Vamos a ver Al recargar 6000 de cash 10 veces de Olympic Antigua Y Nueva Olympic ¿Ok? Al recargar 10.000 de cash Nos dan todo esto Bueno, hasta lo mismo creo ¿Cierto? Sí, 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 sí Claro que sí Un millón de GP GP Plus por 7 días El personaje inútil Bueno, el arañazo Blessing Wolf Y tatuaje Blessing Wolf Al recargar 25.000 de cash Por 14 días Te van a dar esto de aquí Que es nuevo La verdad Esto es nuevo Este de aquí El rojito Esto no sé cómo funciona Pero seguro que aumentaron la capacidad Si acá daban 11 Creo que acá daban 11 Sí, sí Daban 11 Bueno, rectifíqueme en la caja de comentarios Si es así Y acá darán 22 Supongo, ¿no? Y en cada una de estas Solo te puedes canjear una sola O sea, si te gastas 25.000 Te puedes ir para cualquiera Para Lovera Patizona O Arslan Ustedes decidan Qué opción elegir Si gastan 25.000 de cash Vamos a ver Lo que es semanalmente Vamos a ver Que al recargar 10.000 de cash Nos dan 10 veces La Olimpi Nueva Y la Olimpi Antigua Por 10 veces Y la Monty 17 Wolves y Humans Por 10 veces Cada una Al recargar 20.000 de cash Nos dan Anda que sí Medio millón de US Wallcoin Y 2 millones de GP 10 días de la última Telegym Normal Y Wolf Dash Normal también Bueno, a ese pendejo Que decía Hoy me recargo en vano Pues debes guardártelo Tío, debes guardártelo Para que El día que aparezca el Salón VIP Puedas Canjearte tus regalos Al gastar en la tienda ¿No? Vamos a ver Que nos dan En 35.000 de cash A su diablo Nos dan buenas cosas El Franco Royal 10 veces De la Monty Box 7 Wolves Wolf Dash Por 15 días Tato Leyenda Wolf Por 15 días Caracter Pal De los leyendas Por 15 días Eso es en el caso De los lobos Porque se envuelve Sección Lobos Vamos ahora A lo que es para humanos Porque es la Monty Box 7 Humans 10 veces M4 Legend Prop Por 15 días Usas 12 Legend La Manca Legend Por 15 días Y carácter Pack armado De la Tetra Y cada sí Por 15 días También lo que es En la World Si también nos están dando La Royal Ok Por 15 días Ojo Esto es a los 35.000 de cash Ahora pasamos Ahora pasamos a los 50.000 de cash Ojo A los 50.000 de cash A la mierda Esto no creo que nadie gaste Bueno, algunos creo Sí, pero no La mayoría No creo Es imposible 100.000 de 50.000 de cash Nos dan 3 millones De GP Claro que sí Caracter Pack Por 10 días De los personajes Rebun Los especiales Rebun Con 345 de vida En humano Y 315 Si tienes las cartas Todas las cartas Equipadas de gold Pues 315 de vida En low Dash por 20 días La Legend Pro Por 20 días Wow Dash y Legend Por 20 días Y excepto El pack Es por 10 días Vamos a ir Para lo más suculento Que es 100.000 de dash Pues bueno ¿Ha actualizado? No ha actualizado nada Sigue lo mismo ¿No? Gasta 100.000 Y te vas a seleccionar Cualquiera de estas ¿Cierto? Tanto la Slam La Tizona O Lovera Ok Perfecto Todo por 30 días Joder Pues bueno Eso fue todo Por el día de hoy Al parecer Vamos a ir a lo que es Tienda Que nos dan En lo que es Más 1 Por algo estoy informando ¿No? Vamos a irnos acá A más 1 Y nos regresaron El más 1% Serán 10 No 7 Regresó a lo antiguito Bueno Por fiestas padres Serán 10 Pero esta vez Dan 7 Ok Han agregado A alguna caja nueva Quiero ver eso Pues la verdad Es que no No han agregado Absolutamente Nada Nuevo Ok Y eso Me interesece No, no sé No creo Pero es lo que hay Acá en WES Se han agregado Alguno Alguno nuevo Algo sigue Lo mismo De siempre Perfecto Ok Nuevamente Todo está Igual No hay nada De Nada Nada Bueno Pues no Supongo Vamos a abrir Esta carta De personajes Siempre usarlo A la primera vez Ya que Se expira pronto Pues en la En la caja de regalos Vamos a usar Fantástico Power A ver Aquí también usamos Esta cosita Bueno No me importa Este también Vamos a usarlo Supongo Y perfecto Ahora sí Estamos forraditos Vamos a irnos acá Y vamos a ver Si hay algo de GP 8000 de GP Vamos a equipar Ok Aquí 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 podemos También esto Y listo Me dieron a Marien Arnaul Reboot Por solo una vez Archivo Marien Arnaul Reboot Segunda generación No No pasa nada Entonces Hasta ahí llegamos Ok Ahí nos vemos En un game ¿Qué pasó Mis amiguitos? Estoy aquí De regreso Bueno Vamos a jugar En el mapa Este ¿Cómo se llama? Storage Con los suscriptores Del canal Un conques Lobo contra humano Humano contra lobo Con modalidad de cambio Ok Sin más presentación Daremos Daremos No Killearemos Pe tío Killearemos con todo Acá A ver Oye pero Cuidado que nos conquiste Las bases toditos Estamos por acá Y a la final Nos vamos a killear Todos los suscriptores Del canal Están acá Alex MC KunzeXPL Jorge Attack La gata Oh 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 Diezmar Bueno Diezmar Ha ingresado Al servidor Bueno Al servidor Todos uno Y espero que no me killeen Brutalmente Ya que este mapa No es que lo juegue Mucho Pero es lo que hay Ok Pero vamos Vamos a ver Vamos a ver Que me estoy Volviendo sordo Con estos ¿Qué carajo No he killeado El man de Z Madre tío Saludos Para todos los que Estén acá Para Perseus También A ver A ver A la mierda Es que no No le he logrado Yo killear Muere 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 Está duro Está duro Está duro No lo puedo creer Están muy duros Acá las Las personitas Muere Mierda Es diez No Strap Vamos a Vamos a killear A mi amiguito Este Rápidamente A que Capturar la base Mis amigos Creo que voy a perder Esta batalla No lo puedo creer No me lo puedo creer No tengo este Respound Rápido Carajo Maldito Respound Debo ponerlo Ya Gold ¿Por qué Carajo No lo ponen A gold 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 A oro Quiero que lo vendan A oro Aunque sea Cien mil Por un día Pero que lo vendan A oro Tío Es verdad Es pesado Jugar así No revives rápido Pues tío Está con adrenalina El man El man El man El man El man El man Es man Es man Vamos con todos Mis amiguitos Después de esto Quizás Hagan una transmisión En vivo Creo que si lo voy a hacer Ya que no hay mucho ruido Aquí en el hogar En la zona Perfecto Es lo que uno quiere ¿No? Para poder hacer una transmisión Ya que Uy carajo ¿Qué pasó? En ocasiones Como que fastidia mucho Lo que es Las voces De terceros Y eso Un poquito que no Me agrada tampoco ¿Ok? Por eso La cuestión Muere ahí Infeliz A ver Como que voy mejorando En pulso No La verdad es que Yo no estoy mejorando En nada Pero bueno Esperemos que aquí Lleguemos un poco más A ver A ver Veamos Acá los man Están Tío ¿Qué pasó ahí Mis amiguitos? Esta batalla Creo que le vamos a dar Por terminada ¿No? Claro que sí Porque la verdad Carajo ¿Quién está jodiendo Que la paciencia? No creo que ganemos Eso es Hay que ser claro ¿No? Claro que sí A ver si le doy En la maldita cabeza Oh no Ya no Ya fue No me lo puedo creer No me va Me va a quitar Me va a quitar Me va a quitar Uff Bueno un saludo Para Jorge A quien se ha desconectado Del servidor del juego En esta sala No hay contraseña Y perfecto Ahí está el suscriptor Urs Con todo A ver Alex MC Todos ellos Ok Salúdame Jordi Uno Dos Tres Ok Muy bien Mi amiguito Vamos a saludar A todos los que estén aquí Por favor No se vayan a molestar Debe ser Hola amigos Ahí estás mi amiguito Menos mal que te he dado Headshot Para que no Me bajes Porque la verdad Me das Me das miedo No mentira Si lo ves de que estoy Un poco nervioso ahorita Porque estoy con los Un poquito que me ponen nervioso Los suscriptores Ah la mierda Ah la mierda No 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 Ya no 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 En verdad estoy Estoy bien mal Estoy bien mal Estoy que me trabo No lo puedo creer No lo puedo creer Que me están bajando Ya es demasiado Esto es demasiado para mi Ahí viene Ahí viene Por suerte Una desventaja De ese reboot El que han agregado Por fiestas Para el Patias Los gratuitos Obviamente Es que esos reboots No da Al momento de que Tú das el dash No le llega Al sujeto Al amiguito Como que No es de largo alcance Las garras Y pues bueno Ahí estás Mis amiguitos Mis amiguitos A ver A ver Si te doy Un headshot A ver Si te doy Ay carajo Ok Tan malo Pero 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 Ay que carajo Yo dije Le dije Headshot Pero no pasó eso Ya Que Estoy muy excitado Tío ¿Quién está hablando Por ahí Creo que están No, no, no Es mi hermano Pero bueno No importa Vamos a tirar La granada Por aquí Super chido Dice que Le han maniado Al pobre Le han quitado La cuenta Al man Ok Lleno Un meric Saludo para todos ellos A un tal Super chido Que es un suscriptor Mio también Que es una florcita Así Doradita Le han cambiado La contraseña Le han quitado La cuenta Básicamente El amiguito Pero bueno ¿Qué se puede hacer? Maldito Sea tu nombre Dietmar 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 ¿Qué? Le han bombardeado Ay 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 Oh no No le pude bajar El suscriptor Ursa Está haciendo todo lo posible No hay que defraudarlo El suscriptor Así que vamos a hacer Todo lo posible Para ganar esta batalla Tío 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 No hay que dejarles ganar Pemanes Manes Uy Uy Madelita Sea tu nombre No No Uff Carajo Ah No lo puedo creer Vamos a revivir rápido Caramba Es que también Tú tío No me lo puedo creer Tengo que ganar una unita Para poder ser lobitos Aquí Ay No me lo puedo Maldición Recargamos arma Hacemos todo lo posible Para ganar Esta batalla Aunque no sé Si la vamos a ganar Pero No la ganamos No la ganamos Y no 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 Maldita sea Se deben poner El respawn time 0 En verdad Gol Aunque sea 100 mil Por un día Pero vale mucho La pena Es el respawn Ya que Te sirve para revivir Super rápido Cosa que acá No está siendo posible Ok Hagan base Pues Hijos Saben conquistar Ursa Bueno acá Este mapa Como que no me lo conozco Pero Acá hay una base Ahí hay otra base Pero la cosa es que No tengo acá Una precisión Una medida estable Donde estar Para poder darle Hechos A cada uno Que venga ¿No? Por lo menos Hacer pare Pero bueno Es que Es que también aquí Me trago mucho Estando que No lo puedo dar En la cabeza Viene muy 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 alejado Oh no Ven acá No es como que No le doy Ahí está Emerson Ya está grabado Claro que sí Estoy grabando Mi amiguito Por eso Lo sé Llamar Uy ¿Qué carajo Pasó ahí? Yo no sé Yo no sé Que ha pasado ahí Intentan capturar Nuestras bases Pero la cosa Acá es Oh Miércoles Ursa Está primero El que sigue Este Este man A ver ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? Mi amiguito No tranquiliza Estos nervios Tranquil Oh no Diez más infeliz Diez no me ha bajado Quería darle en la cabeza Si le daba en la cabecita Ya No tenía por qué Preocupar Pero la verdad Que no fue así Ah Ah Oh no Oh no Mierdas Hagan base Dice Hagan base Mis amiguitos Hagan base Si es que no pueden Este Killiar Aunque sea A ver A ver Capturamos la base Aunque por acá Van a venir Ah la mierda ¿Dónde estás tío? Muere Nadie ha muerto Carajo Ya tío ZK Cachero Por todos ¿Dónde vas tío? ¿Dónde vas? ¿Tú ha querido la muerte Te vas yendo lejos Oh mi amigo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hagan a ver Nada más Dice Oh qué caro Z life Life F Z L Nosotros necesitamos ganar Solo uno Uno Necesitamos Tío A su diablo A su diablo Haganle Denle Denle Hedges Denle Hedges Denle Hedges En esta base Yo no he ganado Hasta ahorita No he ganado Hasta ahorita En este mapa En este En esta base En este modo Maldito A ver Uy 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 A su Alamiel Que no le doy Recargamos armita A ver Uy 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 Maldito Maldito sea tu nombre Maldito sea tu nombre Ay no me lo puedo creer Tenemos que capturar La base Tío ¿Qué hacen? Ay ya no me lo puedo creer Capturen esta base O sea No 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 Capturar esa base No lo puede ser No puede ser Tío ¿Quién está renegando acá? Ah Ah Conquista Dice Hay cambio ¿Verdad? Queda en la C Dice Maldita sea Es que También Nosotros tenemos que ir Pues tío ¿No? Estamos jodidos Recargamos A ver Tiramos A ver A ver A ver A ver A ver A ver Es que no hay Ay 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 Uy 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 Me lo he bajado A mi suscriptor Deadmar Deadmar A ver A ver Recargamos armita Y vamos a hacer Y vamos a hacer Todo lo posible Para ganar la batalla Aunque está Haciendo muy verde Esto Carajo Siempre suscriptor Deadmar Es mi riba Miércoles La caga Dice Oye Acá siempre hay uno ¿Qué intenta hacer este man? Óyeme ¿Por qué no lo bajamos A este man? A su No le doy En la caga Joder ¿Qué? No me digas Que le he bajado Con la bomba No me digas Que le he bajado Con la bomba Tío No me lo puedo creer Tío De verdad Es increíble ¿No? Ay 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 Tío 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 Perfecto Uy Recargamos armita A ver Por acá Vamos a ir Rápidamente A darle un jecho Si es que Uy Uy Ay No me lo puedo creer Me lo Me bajó El suscriptor Deadmar Necesitamos ganar Solo uno Tío Nada más Debe ponerme ley En todas las En todas las bombas Tío Todas las casillas Ahí está Recargamos armita Acá hay un man Que está jodiendo La paciencia Uy 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 Tío Tío Recargamos armita Y perfecto Ahora más la ave Dice Uy Uy Acá nuestra base Oh Ese Strap B Me está jodiendo Hace rato Pe tío En serio Me jodí como Miego Eso es A ver Tiramos granada Por aquí Ay Oh no Bájelo 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 No pues Tenemos que ganar Aunque sea Esta Esta De aquí Tenemos que ganarla Uy Uy No me la puedo creer No Óyeme No No tío No tío Vamos 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 A ver No me la puedo creer No me la puedo creer No No Tío Capture las bases Capture las bases A su Diablo No me la puedo creer Están con gatos No me la puedo creer No me la puedo creer Vamos tíos Vamos tíos Vamos 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 Me quedo acá Me quedo acá Me quedo acá Me quedo acá Por ahí Me quedo ahí Para que no conquiste La base Distrayendo un poco O las bombas Pero bueno Es lo que quise llegar No Pero por fin Es lo que trataba de llegar Por eso está que me hacía loco Y ya no podía Ni sabía quién disparar De frente me iba a la A Recargamos nuestro HP Y tenemos que hacer Toda lo posible Para ganar esta batalla Así que acá tengo que reconocer Donde es nuestro lugar Aquí es la La A ver Que es La Es cierto Tengo que buscar la D Que está por acá Vamos mis amiguitos Por acá estamos bien Todo correcto Recargamos Armita Armita HP Ah su dios Ahí está Straf Ese Straf Me está jodiendo Hace rato Todo el puto video Me está jodiendo A ver A ver Recargamos Recargamos HP ¿Dónde está ese man Que me para jodiendo Un tanto? A ver A ver Aquí ubicarnos un poco ¿Cómo es la cosa? Ahí, ahí, ahí Ah, a ver Vamos Oye Metido Suscriptor Ahí está Go Vamos con todos Mis amiguitos Vamos con todo Bueno Ha sido un poco Más sencillo De lo que esperaba ¿No? Oye Que carajos Oye Oye Este man Se ha lajeado Tanto Tío Mira Mira Te ha convertido En humano Man Man Solo te estás Condenando O es Lag Tío Mira Este man Míralo Es lag Tío Mira Te ha convertido Un humano Uy No me acuerdo Uy La madre Me hueveo Uy Es verdad Me hueveo Parece que Que enemigo Que mi rival Tío Que carajo Pasa con usted A ver Vamos a capturar Esta base Lo más rápido Póso Lo recargado Nuestro HP Oye Tranquilitas Tranquilice Tp Mi hermano Urs Que carajo Digo yo Pero mírame No lo ven Al parecer Recargamos HP Pero está La La sala Carajo Oye No me jodan No me jodan Me han bajado Perfecto Capturen Capturen Todas las bases De una buena vez Por todas Ok Vamos con todos Mis amiguitos Acá hay uno Me parece que he visto No me hueveo Me hueveo Estoy huevieras Últimamente Ahora Recargamos HP Y vamos a ir Con todo Mi amiguito Perfecto Un saludo Para todos Los que vieron Desde el canal Ok Ahí estás Mi hermano Recargamos Nuestro HP Ahí está Meric Ahí está Merics Merc Merc ¿Por qué? Carajo Te he puesto Mercs Merc Merc No sé Merc 11 Supongo Tienen números romanos A ver Óyeme Que tenemos que Capturar todas las bases Ojalá que no sean Esos si hackers Los que han ingresado Mis amiguitos Porque la verdad Eso ya me tiene Un poco harto Bueno Hasta el momento No me he encontrado Con Lammers Por ahí unos cuantos Pero no es Para decir Que hay demasiado ¿No? Hay No hay No he visto Bueno Yo paro en sala 125 114 100 96 Y como que no he visto Últimamente los Lammers ¿No? Pero Aquellos que están En una sola sala Como es en las salas bajas Pues los call jaqueros Supongo que Están que lo joden Ahí todo el tiempo Pero no Ahí me ha quiliado Este hermano Con la Bainper Señor Rollins Correcto Mi hermano Tenemos que hacer Todo lo posible Para ganar Un saludo Para Urus Urus Nuevamente Urus Está haciendo Todo lo posible Para ganar esta batalla Y lo estamos logrando Gracias a él ¿No? Sin él Lamentablemente Sería otra Otra decepción Otra pérdida Más No he ganado Hasta el momento En esta sala En este mapa Como les he Dicho ¿Ok? Pero bueno Vamos a hacer todo lo posible Recargamos nuestra HP Recargamos nuestra HP Ahí está Urus Con su Yute Que ganó Ibanos La que regalaron Hoy Por solo Este Bueno Cumplir Jugar Una sola partida Una sola partida Nada más Juegas en una sola partida Pero tienes que terminar Eso sí No vas a Entrar y te vas a salir Pendejo Tienes que jugar Tienes que esperar Que termines Si ya está a punto De terminar Pues nada Toque Y pues bueno Vamos a ganar la partida A ver mi hermano Ahí estás Wow Espero de verdad Muchísimo Que este video Les haya gustado De ser así Comparte Y suscríbete Al canal ¿Ok? Enviaré saludos A todos los que comenten Al video Bueno No sé si por acá Este Intermedio de esto Voy a abrir Las cajas Pero Pero antes Voy a abrir A darle Ok 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 Tío Vamos a ver En evento Ya complete Ahí está Vamos a misión Y ya me dieron Lo que es esta Fantástica Arma A ver De 15 Décimo No No es de décimo Aniversario Es la que Bueno La que han puesto recién Enviario saludos A todos los que comentaron Mi último video Un like Bueno Un saludo para Marco Antonio Soto Diego Un saludo para Eddy Milson Ortíez Marco Antonio Nuevamente Este Artes Hiper WT Christopher Flores Junior Eduardo Daniel Castillo Sol Peruanas Ahí está Nils Luis Legal Legalice Ricardo Flores Villar David Saúl Bruno Alarcón Ahí están los mismos Suscriptores de siempre Amiut Colcachuki Chaiko Young Gamer Black Cristian Villegas Ahí está Jonathan Julián John Jurado Luigi Delfín Ahí está Comentándome Orozco Luján Steven Contreras Paredes Daniel Edinson Wolf FZL Brandon L Germán De La Torre King Bicho Scooper VIP Un saludo para Daniel Herrera Tijuana Jesús Vardales Joseph Sam Piero GTXXXX Roosevelt Pro Roosevelt Pro Ahí está Juan Carrillo Juan Carrillo Emerson Varón Jean Paul Sim Pro Santa Cruz Luis Alfredo Rivera Manrique Aquí estamos también con MB Gustavo Juniors Ahí está Marc Anthony Un saludo para Luis D.H. Fabián Alarcón José Armado José Armado Lino Ayala José Armando Aitán Nuevamente Jefferson Calle La Droga XD David Ramírez Fernando Mendoza Y también acá está Nuevamente comentándonos CJ Chiquillo Svates Leiter Paquema Luis Farfán Diego Armando Michael Luján Henry L.P. Jordi Lozano Teyolo Carlos Choque Y esos fueron todos los que comentaron en el día ¿No? Pues si deseas ser saludados solo comenta mi último video Chao ¡Suscríbete al canal!